En vídeo o por escrito es el testimonio de los viajeros que disfrutan compartiendo sus experiencias contigo. 25 millones de usuarios entran cada mes en este alojamiento para organizar su viaje. El portal no te lo da hecho, pero te ofrece comparativas y miles de opiniones sobre hoteles, restaurantes, vuelos, ideas para encontrar el destino perfecto para cada uno, es TripAdvisor y él, Stephen Kaufer, su fundador, quien nos cuenta en un hotel de París cómo se le encendió la bombilla. Mi mujer y yo queríamos viajar al Caribe. Dediqué mucho tiempo a buscar en Internet, pero siempre encontraba las mismas fotos y opiniones. Encontré un hotel que nos gustó, pero el comentario que un turista había dejado en la web nos hizo cambiar de idea. Al final elegimos bien y a la vuelta mi mujer me dijo que como soy ingeniero informático, ¿por qué no inventaba un sistema para hacer la vida más fácil a los viajeros? Un año después monté TripAdvisor. El negocio no puede ser más redondo. Millones de usuarios escribiendo de gratis por el placer de narrar, criticar y recomendar. Kaufer reconoce que al principio no tenían ni idea de cómo traducir tanto tráfico en dinero y estuvieron de hecho a punto de quebrar. Entonces descubrieron el poder publicitario y viral de los enlaces a hoteles y compañías mencionados. Los ingresos llegaron volando. Es tal el éxito que hasta la UNESCO pide su colaboración. La UNESCO nos propuso un acuerdo para compartir las opiniones de los usuarios sobre el estado de los lugares que son patrimonio mundial. Ellos tienen un equipo muy pequeño y no pueden visitarlos cada año. Pensé que era una gran idea y les hemos ayudado económicamente y poniendo de relieve en TripAdvisor esos lugares. También hemos pedido a los miembros de la UNESCO que se impliquen con sus descripciones. Está clara la fuerza de las opiniones, sobre todo si vienen de los usuarios. Y para seguir aprovechando su energía, TripAdvisor continúa creciendo, por ejemplo, con Seed Guru, un metabuscador de vuelos baratos, que además te enseña las plazas más cómodas del avión o las más o menos populares entre los pasajeros. Y llegados a este hotel, le pedimos al propio Kaufer que nos haga un chequeo del lugar. Cuando entro en un hotel, lo primero es que me atiendan en el momento. Y me enseñan la habitación. Por cierto, esta está muy bien. Muy limpia y con una cama estupenda que aún no he podido estrenar. Pero una cosa muy importante y que valoro mucho es el acceso a Internet. Y aquí es muy buena. Si no conocías esta comunidad de viajeros o la conocías pero nunca te atreviste a opinar, igual es el momento de planificar tus próximas vacaciones. Tienes casi 40 lugares Patrimonio de la Humanidad a tu alcance. Casi nada. El resultado de la experiencia lo escribes tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!